Durante años hemos luchado por una ciudad con derechos y libertades. Y a mí me gusta cantar con Miguel Hernández para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Vamos a construir un gobierno con experiencia para mejorar la vida de nuestra comunidad y de nuestra ciudad. Hemos luchado juntos para construir una ciudad para todos, incluyente, sustentable, donde seguro te muevas, una ciudad con futuro. Necesitamos que se viva igual en el sur que en el norte, que se viva igual en el poniente que en el oriente, que en toda la ciudad haya calidad de vida. He trabajado en demoler aquellos inmuebles que construían de más. Desde el frente lo vamos a seguir haciendo. La posibilidad de que Alejandra sea jefa de gobierno significa que seguramente va a seguir mejorando la vida de todos los que vivimos aquí en esta emblemática ciudad como la Ciudad de México. Queremos generar una condición donde haya derechos para todas y todos. En la Ciudad de México vamos por más derechos y por eso yo me sumo al frente, por eso estoy con Alejandra Barrales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.